No me olvido que me quieras que decir En mi vida por me lleves de cargo a mi la conciencia A descortarme tuve que ir Por el temor herirte dije que no sufrieras Me volvía ayer También me sentí infeliz En mi amor es como muero y te quiero Para tu lleno tu espacio Soportar, estar sin tiempo en el tormento Trabajando estuve para darte vida Una casita de tus ensueños Vamos juntos a vivir, amor Una eternidad no te volvería a perder Solo tuyo es el final Yo viví, amor De la eternidad no te volvería a perder La vida tuya es el final Yo viví, amor Una eternidad no te volvería a perder Ser tuya es el final Yo viví, amor De la infancia no te volvería a perder Ser tuya es el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Ya comenzaron ya su cayendo Nuestra espera no fue el final Yo viví, amor De la infancia no te volvería a perder Ser tuya es el final Yo viví, amor De la infancia no te volvería a perder De la infancia no te volvería a perder